Y ahora nos acompaña el señor Edilberto Soto, el expresidente de la Coordinadora Nacional de Productores de Papa. Vamos a hablar sobre la producción de la papa nativa, problemática y proyecciones. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Y a punto económico. El día de mañana, 30 de mayo, es el Día Nacional de la Papa, producto bandera. Se celebra el cumpleaños de la papa. El cumpleaños de la papa. ¿Es un producto peruano? Sí, la papa... El centro de origen de la papa es el Perú y el Perú es el país de las papas. ¿Cuántas variedades de papas tenemos? En el mundo hay 5.000 variedades, de las cuales 3.250 son peruanas. O sea, definitivamente somos el mercado más grande, que es germoplasma de papa, creo que se llama, ¿no? Sí, efectivamente. Es el banco de germoplasma más grande del mundo, pero que lamentablemente no le damos el valor que se debe, que merece la papa. Ni con la actitud de nuestro consumo, ni con la valoración, ni con nada. Pero en el consumo, digamos, hay muchísimos platos donde interviene la papa. Creo que es algo como... Sí, pero fíjate que la papa tiene una historia de 8.000 años en el planeta. Y mientras en Mesopotamia domesticaban el trigo, mil años antes a esa época, ya los antiguos peruanos ya habían domesticado la papa. Y si están las 3.250 variedades ahorita intactas en las montañas del Perú, es porque muchos de nosotros las conservamos y las sembramos para nuestro autoconsumo. Y si está apareciendo en los últimos años, es justamente gracias al movimiento este de la gastronomía, que está poniendo en la vitrina, no solamente la papa. Bueno, la papa es una de las biodiversidades más grandes del mundo y del Perú, que está sobresaliendo con mucha magia, pero también están apareciendo otros productos de la biodiversidad. Y creo que es una gran y extraordinaria oportunidad, no solamente para fortalecer la gastronomía, la imagen del Perú como capital gastronómica de América y en algún momento tal vez del mundo, sino para reivindicar a aquellos conservacionistas, para reivindicar a aquellos pequeños agricultores durante muchos años, en condiciones difíciles de clima, de temperaturas, de todo, han conservado estas maravillas de la vida. ¿Qué es lo que debería suceder? Por ejemplo, en el caso del cacao, lo que ha sucedido es que hay una corriente a nivel internacional que está buscando productores de alta calidad de cacao, no necesariamente grandes, estábamos hablando de pequeños productores y hay competencias para ver cuál es la mejor calidad de cacao. Y ahora, por ejemplo, existe una iniciativa privada internacional, que se ha juntado, entiendo, también con el Estado peruano, para tratar de premiar y tratar de hacer un ecosistema de productores de cacao de forma tal que los mejores vendan ya producción directamente a la industria del chocolate. En el caso de la papa, ¿hacia dónde deberíamos ir? Bueno, nosotros no quisiéramos que suceda lo que está pasando con la quínua. La quínua es otro cultivo milenario de nuestros antiguos antepasados peruanos, y ahora que se ha declarado año interés en la quínua, se está fomentando el consumo a nivel del planeta, y la quínua está saliendo por todas las fronteras, y recién cuando la quínua está demandada en el exterior, con precios altos, con precios tal vez justos para los agricultores, los peruanos se dan cuenta de que existía la quínua, y ahora, con justa razón, se quejan de que la quínua está demasiado cara, no está al alcance de los peruanos. Por lo pronto, nosotros no podemos exportar papas. Yo sospecho de que fuera del país hay una expectativa extraordinaria para el consumo de la papa nativa, pero no la podemos exportar porque no están trabajadas los protocolos fitosanitarios para hacerlas. Es uno de los grandes dolores de cabeza con nuestro producto. Efectivamente. En general, no solamente la papa. Sí, con todas. Todo. Bueno, todos los productos, ha habido impulsos, principalmente en el sector privado, para que se pudiera trabajar durante varios años este tema. Nosotros acabamos de instalar una mesa de trabajo con el Ministerio de Agricultura, y una de nuestras agendas es trabajar los protocolos fitosanitarios, los entendimientos comerciales. Principalmente nosotros queremos ingresar a Europa, a Estados Unidos y Japón, en la que tenemos clientes en la que nos piden que podamos venderles estas papas. Entonces, por ese lado hay todo un desafío. En ese sentido, por lo pronto, lo que debiera suceder es que debemos recuperar el consumo promedio per cápita que hemos tenido alguna vez, que es de 120 kilos persona a año. Lo cual, este, hace 15, 18 años atrás estaba derrumbado, estaba por los suelos. Se recordará que en algún momento las papas estaban por debajo de los 20 centavos en chacra. Y era un desastre hacer papa. Y esto perjudica mucho, porque nosotros somos 600 mil productores que dependemos de la papa. Es nuestro empleo, nuestro otro empleo. Claro, aunque el precio lo regula el mercado también. Sí, es que justamente cuando... ¿Ha habido mucha sobreoferta en algunos momentos? No tanto es eso. Lo que ha pasado es que el consumo ha bajado, ha crecido, ¿no? Entonces el consumo de mercado estaba casi por el borde de los 30 kilos persona a año. A subida 120, o sea, se ha cuadruplicado. Bueno, ahorita estamos entre 83 y 85, pero el promedio histórico es de 120. Y el reto de nosotros es que justamente debemos recuperar por lo menos el promedio histórico de los 120. Sería ideal, porque el precio se contrae justamente cuando se derrumbe el consumo, porque la papa había sido sustituida por otro tipo de productos. Y además porque el consumo básicamente es interno. O sea, solo los peruanos consumen papa, no se exporta. Se exporta poquísimo, ¿no? Casi nada. Casi nada. Vamos a ver unas cifras. Gracias, por favor, vamos al primer cuadro con respecto a los indicadores de la campaña agrícola de la papa en el 2012. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de papa en términos de superficie sembrada? ¿Qué porcentaje, aquí tenemos un cuadro, de qué porcentaje estamos hablando de terreno sembrado de papa? Son 315.000 hectáreas, más o menos, que se siembra a lo largo y ancho del Perú. Y eso produce más o menos 4.300.000 toneladas de papa al año. Es espectacular el volumen que se produce. Es un montón de papa. Y ese es el estómago del Perú Papero. Pero el Perú Papero tuvo mayor nivel de consumo. Y podemos hacer más. El asunto es que la papa es uno de los productos social y económicamente más importantes del Perú. Es el producto que involucra a mayor cantidad de personas. Y es el producto que tiene alrededor y convive con mucha pobreza en las montañas del Perú. Son 110.000 puestos permanentes relacionados a la papa. Y 600.000 productores del papa, es bastante gente que tiene negocio. 10.000 personas del Perú. Gran parte de la sierra del Perú están involucradas en el tema de la papa. Y por eso es importante porque la papa se puede convertir perfectamente en un instrumento para luchar contra la pobreza. Pero para eso hay que redefinir políticas de Estado. Hay que construir una alianza público-privado para que esto pueda concretarse. A ver, es interesante ver, digamos, cuál es el papel de la papa en el país. Porque, a ver, acá quisiera tirar algunas cifras que ha traído. Solamente en el caso del PBI agrícola, del sector agrícola, ¿es verdad que la papa aporta el 13% del PBI agrícola? Es bastante. Es que, digamos, estás hablando de... Si ponemos 10 productos solamente que representan nuestra agricultura, la papa ahí es 1.3. Sí. O sea, es bastante. Es bastante. Increíble. Pero yo le puedo decir, yo soy ayacuchano. Estoy dedicado a la papa hace 21 años. Y yo soy testigo de que la recomposición económica del sector rural de Ayacucho y de gran parte de la sierra del Perú, está... el instrumento es la papa. ¿Qué... cómo... a ver, ¿cuál es el mecanismo por el cual la papa termina convirtiéndose en, digamos, mejorador de la economía de los hogares de la sierra, sobre todo de la sierra más pobre? Simple. El consumo per cápita. El 2008 fue declarado año y tercero de la papa. Lamentablemente, no le dimos la cobertura como a la quinoa, porque ese año se declaró año nacional de las cumbres, y las cumbres un poco que opacaron a la papa. La quinoa sí la estaba aprovechando muy bien, y eso es muy bueno también para un sector de agricultores que depende mucho de la quinoa. Entonces, pero de todos modos, hubo un esfuerzo mediático con la papa. ¿Y qué sucedió? A partir de ese año se empezó a hacer un esfuerzo de promoción del consumo de la papa. Se han invertido recursos importantes para este consumo. Recordarán ustedes que había todo un programa que se llamaba Papea Perú, y un eslogan que hasta ahora se agravaba en muchas mentes, que decía, este pechito come papa. Este pechito come papa. A partir de ese momento, para adelante, se ha ido recuperando el sector papero, y desde ahí no ha caído el precio promedio de 50 centavos en chacra. Esa es una buena señal. Pero se estancó esa campaña, y se estancó ese crecimiento casi entre 83, 85 kilos por medio año, de lo que estaba en 30, deprimido el consumo. Porque cuando iba usted a un supermercado, encontrabas un arroz bien presentado, embolsadito, el fideos. Entonces, son productos que habían ido sustituyendo silenciosamente a la papa. Y muchos veían a la papa, relacionaban con una papa que venía en un saco grande, inmenso, lleno de tierra, y ciertas cosas. Entonces, y de ahí nosotros empezamos a hacer todo un rediseño en volver a presentar a las papas. Y hemos empezado a hacer eventos de promoción, festivales, y ahí nomás llega Mistura, y los cocineros, y apegan, y este gran movimiento de la gastronomía, y dentro de todos los productos que empiezan a sobresalir con mayor fuerza, con mayor energía, es la papa. Porque, fíjate, en la transacción diaria de los mercados mayoristas, el 50% de las verduras es papa. El 50%, más o menos, las últimas cifras que yo tenía antes que Santanita opere, más o menos al día, la parada transaba más o menos cerca, por decir, a 3.000 toneladas de verduras. De ellas, 1.500 toneladas era papa. Pero qué interesante, es decir, hay que mirar un poco todo lo que hizo Gastón Agurio, con Mistura y apega, porque finalmente uno puede decir, claro, la gastronomía, digamos, la exposición de nuestros platos hacia el mundo, y de la gente que viene acá y que viene a hacer inclusive turismo gastronómico, pero cómo eso está relacionado con la economía. Porque la gastronomía finalmente depende de los productos para preparar los platos, y los productos, en la medida en que estos platos sean más demandados, los productos que se utilizan para preparar esos platos, como la papa, van a ser más demandados, con lo cual presiona el precio hacia arriba, en el campo, y hace que el agricultor, obviamente... Empiece a cambiar su vida. Exactamente. Y de repente una papa que antes costaba, o digamos, o recibía el agricultor .20, recibe .40, para que llegue a .50, no lo sé exactamente. Pero definitivamente, pues, puede duplicar los ingresos de una familia relacionada a la papa. Lo más importante es que la gastronomía está poniendo en valor y está rompiendo un mito de que la viabilidad del comercio entre los pequeños agricultores y estos mercados de restaurantes de cinco tenedores y hoteles de cinco estrellas. Nosotros estamos lanzando el segundo festival de las papas nativas con un grupo importante de cocineros hace dos años, y justamente ese es un tema que... Es un mito de que los pequeños agricultores no pueden entrar a estos espacios exclusivos. Y es interesante, inclusive, hasta los fast food, hasta las empresas de comida rápida, ahora están poniendo papa nativa. Tienes papas fritas y al costado, papa nativa. Por supuesto. Y eso es un logro extraordinario. Es una buena señal. Y es una señal de lo que va a suceder, de lo que puede suceder, y de que lo que definen va a suceder. Gastón nos decía a nosotros de que no hay comida peruana sin producto peruano. A medida de que la gastronomía va a ir avanzando a consolidarse en el Perú, y fuera del Perú, como ya lo está haciendo, eso tiene que ser acompañado por los productos peruanos. Entonces, hay ahí todo un desafío, todo un reto, especialmente para la pequeña agricultura. Porque la gastronomía es tan especial y tan mágica, justamente porque sus productos son especiales. Y esos productos especiales es de a poco. No son en grandes cantidades, no se siembra en grandes cantidades. Estas papas nativas son papas que exigen una zona de vida superiores a los 3.000 metros de altura. Usted la baja abajo, no tiene sabor, no tiene el color, no tiene la textura, no tiene nada. Pierde todo. Me gustaría, mientras va hablando, vamos al segundo cuadro, para ver las... Porque hay una gran cantidad de papas, vamos a la variedad de papas, porque lo que se está haciendo ahora con la papa nativa es, digamos, con algunas clases de papas que se están comenzando a comercializar. Las papas pequeñas, por ejemplo, que se están comenzando a comercializar, y la gente está entendiendo cómo consumir una papa pequeña, y de repente era diferente a lo que era antes. Ese es otro tema. Generar todo un esfuerzo de la cultura de la papa. Confiar bastante en el agricultor, no desconfiar de los productos. Y ese es otro problema, la educación al consumidor. Muchas veces viene una papa de color azul, dicen, piensan, se equivocan, piensan que está malograda y la deshacen. O viene una papa de color rojo y piensan que también está malograda. No. Estas papas que tienen pigmentos en la carne, simplemente absorben, según su memoria genética, minerales de los suelos. Esos suelos se han mineralizado durante miles de años, se han convertido en suelos humosos, de materia orgánica, y las papas absorben todo eso y la concentran en su tubérculo y la ponen a disponibilidad del consumidor. Entonces, ahora, una papa nativa no responde a una manipulación química, simplemente pierde el sabor, pierde el color, pierde todo. Entonces, ¿de ahí qué es especial? Ahora, no se puede hacer todos los años en el mismo campo las papas. Si quieres hacer papa nativa, tienes que descansar el terreno entre 5 a 8 años, o si no, usar otro pedazo de terreno virgen. Porque solamente ese suelo garantiza darle todos los nutrientes del caso a esa plantación de papa. Yo creo, señor Soto, para terminar, ya se nos acabó el tiempo, creo que el mensaje es claro para el consumidor peruano. La gastronomía está poniendo la papa de un lugar cada vez más privilegiado, y hay mucho trabajo por hacer, porque hay una gran variedad de papas todavía que tenemos que conocer nosotros mismos como peruanos. Sí, está un reto. Así que, bueno, cada fin de semana compramos una variedad diferente para ir aprendiendo nosotros mismos qué tipo de papas tenemos en el mercado. Yo quisiera aprovechar, nosotros el día de mañana inauguramos el cuarto festival nacional de las papas nativas del Perú. 80 agricultores de 10 regiones del Perú están viniendo con las mejores papas que las han cuidado. ¿En qué hora? En el Parque de la Exposición, a partir de las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, se inaugura mañana nuestro cuarto festival nacional de las papas nativas. Lo que queremos nosotros con este festival es invitar a los limeños, un reencuentro con su historia, con su pasado, con su Perú milenario, con sus raíces, y ahí va a haber música andina, va a haber charlas magistrales, cómo usar las papas, los mejores confinadores van a estar ahí, cómo prepararlas, van a poder encontrar papas, van a degustar todo, y los invitamos a todo Lima, por favor, a que asistan estos cuatro días a la fiesta de la papa por el día de la papa. Señor Soto, muchas gracias por venir a instruirnos más sobre la papa. Ya saben, todos cuatro días, paperos en el Parque de la Exposición, ya lo saben. Estos cuatro días a partir de mañana, todos al Parque de la Exposición a consumir papa. Muchas gracias, señor Soto. Muchas gracias. Y venimos con más en la tercera parte de Punto Económico. Volvemos. ¡Gracias!